Compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos, en este corto video te traemos las palabras de Nairo Quintana después de la etapa 14 del Tour de Francia 2022, aquí te las dejamos. Aquí se le preguntó al corredor colombiano si Tajepo Gachar y Jonas Vindegar eran intocables, a lo cual él responde. Sí, no, tienen un punto de velocidad, un punto largo de velocidad más que nosotros, está claro que también se nota la juventud, no piensan en el mañana y nosotros pues nos toca ir cada pedalazo pensando cómo se hace y cada pedalazo cae al aire pues va sumando para nosotros también. Aquí se le decía al corredor colombiano que una bonita manera de responder con las piernas a lo que otros habían dicho que el calor le hacía daño, a lo cual él responde. Bueno, me sentí, la verdad, me sentí muy bien, no para ir con Pogacar ni con Vindegar, pero bueno, ya vimos ahí al final, me supe regular bien, subía a mi buen ritmo y luego al final pues llegamos con ellos. Se le decía al corredor colombiano que el estado físico de Pogacar no sorprendía, pero que el de Vindegar sí, a lo cual él respondía. Bueno, el año pasado ya lo vimos, lo vimos hace tres años en la Vuelta a España haciendo una gran selección trabajando para Roglic, el año pasado pues se le veía, la diferencia de Pogacar es que tiene un equipo muy muy potente que le respalda y le cubre en cada momento. De esta manera terminamos con las palabras de Nairo, aquí te dejamos cómo va la clasificación general, Jonas Vindegar sigue primero, segundo Taepo Pogacar a 2 minutos con 22, ya para la tercera posición tenemos a Geraint Thomas a 2 minutos con 43 segundos, Nairo Quintana está en este momento en el sexto puesto a 4 minutos con 15, el día de hoy le descontó a Romain Bardet y al mismo Adam Jenks y ya en la décima posición tenemos a Enric Mas a 10 minutos. De esta manera te queríamos traer las palabras de Nairo Quintana, también la clasificación general, si te gusta el video déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal, es de gran ayuda para nosotros y no siendo más, hasta la próxima compañeros de Colombia Tierra Escarabajos.